Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Nuevo vídeo, un mes después casi, sin grabar. Los que han visto la foto en Instagram, no, en YouTube, habrán visto que pues estaba enfermo. He pillado un puto virus bastante jodido. No sé si he estado tan enfermo alguna vez en mi vida. O sea, que he estado en casa con 40 de fiebre casi. Luego fui a urgencias, también he tenido que ir al hospital. O sea, que la verdad que bastante chungo. Primero me han dicho que era como angina. Pero al final no, era un virus. Entonces los antibióticos no servían y tenía que, pues, a base de esperar, de tiempo. Y pues de ibuprofeno y paracetamol, pues, aguantar, ¿no? Pero macho, he tenido la garganta súper, súper mal. De hecho, pues, se me queda un tos. Por lo cual, disculpad si en este vídeo va a haber bastante tos. Hace un mes quería grabar el vídeo de este coche. Pero bueno, por diferentes motivos no ha podido ser. Entonces lo vamos a grabar hoy mismo. Este Maserati Gilby, que he comprado hace cosa de dos meses, más o menos. A lo mejor no llega. 2015, es gasolina. 3000, pues, 6. Así que, bueno, vamos a empezar este vídeo. Vamos a echar un vistazo por fuera y lo vamos a ver por dentro. Y luego vamos a salir a dar una pequeña vuelta con él también. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a empezar. Vamos a echarle un vistazo por fuera. Es el segundo Maserati que tengo. El otro, como os acordáis, los que ya estaban suscritos en el canal, pues, he tenido el Maserati 4 Porte del 2009, que era motor V8. En este caso, este es el Gilby de 2015. Es el modelo económico, podríamos decir así, de la marca Maserati. Es el coche más barato. Pero aún así es caro. O sea, que estamos hablando de entre 80 y 90 mil euros. Luego tenemos también varias versiones que, pues, podemos subir por más de 100 mil euros, pues, la versión más potente. La combinación esta, personalmente, me gusta mucho porque tiene varios detalles en plata, en cromo, que no se los quitaría para nada. Lo hace ver, pues, más elegante, más brutal, pienso. El morro este es la hostia. Creo que es lo más bonito, ¿no?, de este coche. Eso sí, he visto algunos que tienen la parrilla con las líneas en cromado y, pues, queda bastante más bonita. Vale sobre 600 euros la parrilla. Tiene acceso confort, si hablamos de los extras. Interior en marrón, como podéis ver, asientos eléctricos. El del conductor con memoria. El tamaño no es nada grande. El coche, pues, yo creo que es como si fuera un serie 3. Entre un serie 3 y un serie 5. Habría que ver las medidas exactamente, pero yo creo que es eso. Un detalle que me ha llamado la atención, que en cada puerta podemos desbloquear y bloquear todas las puertas. O sea que a mí eso, personalmente, me gusta mucho. Eso es seguridad. ¿Qué os parece el interior? Aquí tenemos el anagrama, que personalmente, pues, a mí me gusta mucho. La combinación, en general, me gusta mucho. Ahora hablaremos un poco de las calidades. Como podéis ver, no tiene marco en las puertas. La parte trasera. ¿Qué os parece? Los pilotos, pues, no se ven muy modernos, la verdad. Porque pienso que aquí debería de haber LED. Esto se ve un poco antiguo. Pero, por lo general, en general, se ve bonito. Bueno, ¿qué os parece la línea? Estas llantas son 19. También son un extra, porque de serie viene con las 18. Podríamos también comprar las 20. Vamos a ver el motor. 3000 V6. Gasolina. Pone que es desarrollado por Ferrari. Eso es por lo que, por lo menos, lo que he visto en internet. Turbo. Es un motor que va súper bien. La verdad que me gusta mucho. Suelen consumir un poco de aceite. Es algo totalmente normal. Porque son motores bastante revolucionados, forzados. Lo que voy a hacer es, voy a arrancar el coche. Aquí tenemos el botón. Tenemos el botón Sport, que lo que hace es cambiar el sonido. A ver si escucháis. Se ha abierto. Entonces, ahora estamos en modo normal. 2500 revoluciones. Y le voy a dar el botón Sport. ¿Cómo cambia, macho? Brutal. Es alucinante. El sonido de este coche creo que es lo mejor. ¿Cómo se ve? El sonido. Y, bueno, el precio, yo pienso. El precio también es muy bueno por un coche tan exclusivo, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? 80.000 kilómetros tiene este coche. Es importante revisar el nivel de aceite. Porque si nos quedamos sin aceite, adiós motor. Otra cosa, por ejemplo, muy importante en un coche, por lo menos para mí, no sé cómo para vosotros, es la llave. En este caso, esta es la llave. Es súper bonita para mi gusto. Esto pesa muchísimo, sé que si le das a alguien con esta llave en la cabeza, le va a doler. En este caso tiene dos llaves. Me gusta mucho esta llave. Y, bueno, vamos a echarle un vistazo por dentro a este Maserati. Como podéis ver, bueno, para arrancar no hace falta la llave, solo tenemos el botón. Esto, pues, parece cogido de Mercedes. Luego, pues, el ordenador de a bordo, pues, te tienes que acostumbrar. Bueno, una vez te acostumbres, bien. Y aquí tenemos la pantalla con el sistema multimedia. Tenemos el clima que podemos regular desde aquí. Y también lo podemos regular desde aquí. Y luego, pues, radio. También tenemos asientos calefactables en este caso. Navegación y alguna cosa más. Aquí tenemos ronura de AUX y USB para escuchar música. Posavasos. Nada interesante. Y, pues, detrás hay bastante poco espacio. Para que os hagáis la idea, bueno, a ver. Voy a intentar... Lo que voy a intentar hacer ahora es sentarme detrás de la posición que estoy ahora mismo yo delante, cómodo. A ver si quepo. Que yo no dudo, eh. Que va, no puedo. Bueno, poder, puedo. Pero no es... No es lo más cómodo. Aquí detrás, pues, bueno, no tenemos gran cosa. Reposabrazos. Con un espacio, ¿eh? Con un compartimento. Reposavasos. Y, pues, regulación del aire. Por lo demás, bueno. Lo bueno del coche que tiene... No tiene muchos años, siete años. Y tiene pocos kilómetros, por lo cual no se ve gastado. Se ve en muy buen estado lo que es el cuero y tal. El cuero, pues, no es de la primera calidad. Pero lo bueno del cuero es que este cuero tiene pinta de ser duro. Que no se va a desgastar. Aquí también tenemos insignias. Y bueno. Más o menos bien. Si va una persona delante de mí que no sea tan grande como yo, se puede intentar ir. Los cristales son súper gordos porque tiene paquete de insonorización. Luces no son de LED. Así que hay algunos detalles que, joder, la verdad que han fallado bastante. No sé. No sé por qué. A ver cómo salgo de aquí, macho. Que es incómodo, ¿eh? Me he quedado bloqueado con los pies. Bueno. ¿Qué os ha parecido este Maserati? Vamos a dar una vuelta con él. Y hablamos un poco más de la conducción. Pero yo creo que personalmente por unos 30.000 euros, 35.000. Depende de los kilómetros. Hay muchos que también son diésel. V6 3000 diésel. Que, bueno, no está nada mal. Pero pienso que un Maserati tendría que ser gasolina. Y más con este consumo. Porque estamos hablando que este coche consume de media unos 11, 12. De media. En carretera 120, un 8. En ciudad a lo mejor un 13. Que no está nada mal. Todo lo contrario. Está súper bien para esta potencia. Para gasolina, para este sonido, para todo. O sea que yo creo que esto es más verdadero que un diésel, ¿no? Bueno. Vamos a dar una vuelta con este Maserati Gilby. Gasolina. Que la verdad que me gusta mucho como se conduce. Pero una cosa pues que he hecho en falta muchísimo en un coche de estas características. Me parece mentira que tiene que ser un extra. Son las levas. Las levas. No sé. Yo creo que en un Maserati básico. Porque un Maserati básico no puede ser. Debería de tener, ¿no? Levas. Pero bueno. En este caso no los tenemos. Se podrían poner. Se podría cambiar volante. Joder. Desculpad. Pero bueno. Por lo demás. Lo que me ha sorprendido muchísimo es el consumo. El consumo de este coche es ridículo. A 120 kilómetros por hora con el control de velocidad puesto. Está haciendo un 8.8.2. Un Maserati con motor Ferrari. V6. De 350 caballos. De 350 caballos en este caso. Modelo europeo son 330. Y lo bien que va es lo otro. O sea que lo mejor de este coche es cómo se ve. Su sonido. Y pues lo bien que va. Estas tres cosas. Respecto a las calidades. Pues no son las mejores. No son las primeras. O sea que por ejemplo en Panamera. Que es un rival así para mí no. De este coche. Pues son superiores las calidades. Pero estamos hablando de que Panamera. Mismo año por decirlo así. Mismos kilómetros. Equipación y tal. Estamos hablando de que 10.000. 15.000. 15.000 euros más. Son 15.000 euros más. Aunque creo que el Panamera es un poco más ya rival de Maserati 4 Porte. Porque aquí estamos hablando de que el tamaño de este coche es como si fuera un serie 3. Es un poquito más grande. A lo mejor entre el serie 3 y el serie 5. Pero no es un coche grande. El maletero sí es enorme. El maletero sí que es muy grande. A mí me gusta mucho cómo va. Mucha gente se queja. He visto en internet. Del volante. Porque no es. Es muy bonito. Pero no es lo más cómodo. Porque es donde está. Donde está para coger las manos en los laterales. El plástico es muy ancho. Por lo cual. Como que no puedes cogerlo. Muy bien. A lo mejor para el circuito. Puede ser que sea un punto negativo. Pero en el caso de usarlo normal. Suficiente. Ahora estamos en modo normal. Y si le damos modo Sport. Pues el sonido lógicamente cambia por completo. En este caso brutal. Vamos a darle Sport. Y pues se reduce las marchas. Con más deportividad. Suena muy bien. Y es alucinante. Cuando vas detrás de este coche. Cómo suena. Este es el mejor momento. Es la persona que va detrás. Escuchando cómo corre este coche. Cómo suena. Suena muy bien. Va muy fino. Tiene cristales dobles. Paquete de insonorización. Está muy bien. Techo solar. Son 1.600 euros. El extra. Reduce las marchas. Super. Es un coche de capricho. Que no es muy caro. Y que. Muy recomendable. Porque es muy exclusivo. El morro. Es que ya es todo. Y yo creo que la combinación esta. Es la ideal. Porque los he visto en color gris. Los he visto en color blanco. Y no llaman tanto la atención. Este coche tiene que ser negro. Con cristales negros. Con detalles en cromado. Y con llantas en cromado. Para que sea. Pues lo más así. No sé. Atrevido posible. O sea. Que es. No sé. Yo creo que esa es la combinación. Y pues el interior en marrón. También yo creo que es un acierto. En este caso. Porque los he visto con interior negro. Y pues bastantes. Bastantes osos son. Me gusta mucho. Ah. El techo en alcántara. Lo que es el interior en alcántara. Son también sobre 1500 euros. En este caso lo tenemos. El extra. Este coche. Sobre los 90.000 euros costó. He visto más o menos. Con los extras que tiene. Asientos calefactables. Cámara trasera. Lo único que le pondría son las levas. Es el único pega que le ponga a este coche. Pero bueno. Yo por ejemplo. Como no tengo levas. Lo que hago es poner el coche en manual. La caja en manual. Y pues. Jugar un poco con la palanca. Porque en unas ciertas revoluciones. Suena de una manera alucinante. Cuando cambias a lo mejor en 3000 a 4000 revoluciones en cada marcha. Es brutal. Voy a intentar hacerlo ahora un poco. A ver si podéis escucharlo. Así que bueno. Vamos a poner. Estamos en Sport. Vamos a poner manual. Vamos ahora en segunda. Hace un efecto muy raro. Es que no sé si se va a poder transmitir. ¿Habéis escuchado? Es como si fuera una especie de petardeo. Pero de otra manera. Que mis amigos cuando iban detrás en un cabrio. Dicen es que suena a Ferrari. Suena a un coche que no es un coche normal. Ni BMW ni Mercedes ni Audi. Nada. Suena algo diferente completamente. La verdad que el sistema de escape. En los Maseratis es lo más. En el 4 porte que tenía. Que era motor del Ferrari V8. Era brutal también. Aquí es diferente. Joder macho con el tos. La tos ¿no? O el tos. O la tos. La tos. Yo creo que la ¿no? Pero bueno. Por lo menos ya estoy mejor. Y puedo salir. Grabar. Hablar. Tragar. Beber. Porque no podía tragar macho. En comentarios. La caja de cambios es de 8 marchas. El ordenador de a bordo del medio. Me gusta mucho ¿no? El diseño. La multimedia. Pues así así. Pero bueno. En el Panamera tampoco es que sea mejor. A lo mejor un poco. Equipo de música está bastante bien. Dentro pues el caucho este. La goma. Pues debería de ser un poco mejor. Debería de tener un poco. Un acabado un poco mejor. Me parece que se podría pedir el extra. Del cuero ampliado. Pero estaríamos hablando también de 2.000. Y 3.000 euros o más. Asientos eléctricos con memoria. Vamos a ver. Está bien. Está bien. Arrarle. No sé si se escucha. Es la sensación esta. Está bien. Pero lo estoy haciendo con la palanquita ¿eh? Pero bueno. Ya estoy acostumbrado en este coche. Me gusta. Transmite. Transmite. Transmite mucho más de lo que vale. El otro día. He estado en un cumpleaños. De un amigo. Y la madre de mi amigo. Dice. Hostia. Me gusta mucho el coche con el que ha venido Arthur. Dice. ¿Qué vale ese coche? Sobre todo. 250.000 euros. Más o menos. La suspensión. La suspensión está bastante bien también. Yo la verdad que con este coche casi siempre voy en modo Sport. Porque el sonido cambia por completo. Es de los pocos coches con los que voy en modo Sport. Simplemente por el sonido. No porque vaya a la caja más rápido, etc. Simplemente por el sonido. Porque es que la verdad que cambia por completo. He pensado por un momento de hacerle a lo mejor el tramo trasero de escape y tal. Pero que va. Esto es un Maserati. Aquí no hay que hacer yo creo que estas cosas. Ahora estamos en modo normal. Está bastante bien. A mí me gustó. ¿Qué opináis vosotros de este coche? Dejad un comentario. Sé que hay mucha gente que no le gusta, no le tiene cariño a los coches italianos. Pero bueno. Yo creo que sí. Son bastante diferentes. Pero también pues se merecen que los quieran. No sé. Así que bueno. Esto ha sido una pequeña vuelta con este Maserati Gilby. Me voy a despedir de vosotros. Muchas gracias por ver este vídeo. Suscribiros a mi canal de YouTube si no estáis suscritos. Seguidme en mi cuenta de Instagram Arturiak. Darle a la campanita muy importante para no perder ningún vídeo. Ahora que estoy mejor voy a intentar hacer más vídeos. El próximo creo que será un Mercedes que he comprado con matrícula rusa. Y que voy a matricular y os voy a decir todos los gastos de la matriculación. Y vais a alucinar lo que cuesta matricular un coche con matrícula rusa. Es una barbaridad. Estamos hablando de miles y miles y miles de euros. Una locura.